Simultáneamente con Meridiano Televisión Solamente Bray Jolle fuera del aparato, allá la llevan a buscar ubicación Le toca el puesto número 10 De acuerdo al programa oficial Entrando Bray Jolle La cuadraron, segundos apenas Para que se ordene la salida de esta carrera segunda válida Es la sexta en el orden del programa, el juez espera el momento oportuno Eso pues, dos Arrancan, largada pareja de inmediato por la parte exterior Bray Jolle se viene a la punta, viene persiguiendo Cristalina Igualmente se mete Rosamel y en el cuarto Villacurana En el quinto lugar viene avanzando por dentro el ordenador Por fuera viene atacando Mercedes Dolores Enseguida viene Quiboreña Detrás de esta trata de colarse Laguerda por la parte interior Queen Water corre en los últimos puestos con avanzadora 15 cuerpos del primero al último lugar 22 segundos y un quinto Los primeros 400 metros Cristalina y Bray Jolle luchan cabeza a cabeza La yegua Cristalina por la parte interior Bray Jolle por la parte exterior de la pista Mientras tanto desde el tercero trata Villacurana Desde contar ventaja Mercedes Dolores Corre en la cuarta posición Cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final Bray Jolle está dominando la situación Insiste Cristalina la carga Mercedes Dolores Desde el tercer puesto Lo mira Bray Jolle Mercedes Dolores se aproxima Mercedes Dolores por la parte exterior Viene rebasando la yegua Mercedes Dolores Lo mira claramente Mercedes Dolores Quiboreña para el segundo puesto Le gana Mercedes Dolores Ganó Mercedes Dolores Segundo Quiboreña Tercero Bray Jolle En el cuarto gol de Narrow Para el quinto Laguerta Luego en el sexto avanzador En el séptimo Cristalina En el octavo Rosameli En el noveno Villacurana En el décimo Queen Water Corrieron las diez inscritas Quiboreña acaba de ganar Mercedes Dolores Que no partió precisamente Bien, bien, bien Quedó entre las últimas Pero agrupada allí Y se vino en tremenda atropellada Otro triunfo para Rowendi Gámez